Una ex reina de belleza de Miami Lakes demandó a la policía de Jaya Lía por arrestarla arbitrariamente. Daniel Danítez conversó con ella y nos tiene la historia. Adelante, buenas noches. Félix y Helenis, muy buenas noches. Esta reina de belleza ganó certámenes en la ciudad de Miami Lakes y en Jaya Lía. Ella asegura esta noche que va a denunciar a la policía de Jaya Lía por un arresto que según ella le destruyó su vida. Vanessa Barceló ganó títulos de belleza en Miami Lakes y Jaya Lía y su negocio iba en alza. Sin embargo, el defenderse con un bate dentro de su propiedad durante una fiesta el 21 de diciembre de 2016 terminó con su arresto bajo cargos de agresión y con su reputación, según ella, destruida. Hasta mis propios vecinos estaban tratando a algún punto sacarme del barrio porque pensaron que yo de verdad le di a una persona con un bate. Barceló fue detenida cuando un invitado a la fiesta que ella organizó en su casa la acusó de haberlo golpeado con el bate. Ella hoy cuenta que se protegía y que si la policía de Jaya Lía hubiese investigado mejor, los cargos nunca se hubieran presentado ni se hubieran violado sus derechos civiles, como asegura en una demanda que junto al abogado Jimmy DeMiles tiene preparada contra el departamento policial. Hasta hoy me friso pensando en esos momentos, yo tratando de hacer una cosa bien y al final yo fui la que cogió todos los cargos. Barceló dice que tras la detención comenzó a recibir acoso en redes sociales. Algunos mensajes fueron como este donde le preguntan, si tu Kate sale mal, tomas un bate y golpeas a los demás. Yo quiero que la verdad salga y que me limpien el nombre, porque hasta hoy todavía tengo gente que todavía me dicen, ah, te quitaron los cargos pero tú le diste con un bate. En 2017 un juez de Miami determinó que Barceló actuó en defensa propia. Los cargos en su contra fueron desestimados. Y el equipo legal de Barceló en estos momentos se encuentra esperando respuesta de la policía de Jaya Lía. América Noticias durante todo el día ha intentado comunicarse con el departamento policial y aún estamos esperando respuestas. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.